¡Opa! ¡Casa de la más bonita! ¡Está el señor esta noche! ¡Sabe que no se puede matar! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tú te lo más paso, eh! ¡Ay, bien! ¡Siempre, eh! ¡Siempre hay un momento con la madre! ¡Se lleva el suelo de Dios! ¡Aquí, Dios mío! ¡Aquí! ¡Aquí, Dios mío! ¡No me vinculo con mis señores! ¡Ahí viene! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vive! ¡Vive! ¡Está bien en pie! ¡Vámonos al cine! ¡Vámonos!